¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos a nuestro primer invitado, el Joshua Jesús Herrera de la banda Colors. Así es, pues él nos viene a hacer una invitación a todos los amigos televidentes sobre el concierto de rock. Pues él nos va a dar más detalles sobre este concierto. Buenos días, comentanos un poco este concierto, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Buenos días, primeramente muchísimas gracias por el espacio brindado. Bueno, el concierto será el 15 de octubre. A partir de las 6 van a estar cuatro bandas. La primera banda Insomnio Colectivo, Volga, que va a ser su debut de hecho. Va a estar Color y Arrechabala, que viene desde León. Comentanos un poquito sobre los preparativos de este concierto que ustedes van a llevar a cabo, cómo se están preparando. ¿Tienen alguna expectativa sobre el desarrollo de la asistencia de los que les gusta, sobre todo este género? Bueno, primeramente el evento lo estamos haciendo, digamos que estilo va todo entre nosotros mismos. Lo estamos poniendo, va autogestionado. Entonces esperamos, tenemos expectativas bastante altas, porque esperamos que la gente apoye y disfrute, que es la misión principal. Ahora, ¿ustedes es la primera vez que realizan en conjunto, pues, de toda esta banda, este concierto? ¿Ustedes ya han tenido otro tipo de experiencia aquí en la capital? Sí, primeramente es, de hecho, creo que es el primer evento que Color ha hecho con Insomnio Colectivo y la banda, así igual, porque Volga es el debut de Volga. Entonces la idea salió de Patrick, una charla entre Patrick, Brian y mi persona. Y decidimos hacer el evento para un espacio en donde podamos compartir todo, llegar a pasarla bien y aportar, por supuesto. Tal vez nos comentas un poco dónde, pues, se va a llevar a cabo, a partir de qué hora y también si hay algún costo de entrada. Bueno, el evento se va a llevar a cabo en la Tortuga Murruca, este, allá por la Centroamérica. Este, la dirección es de la iglesia de Fátima, dos cuadras al lado, va a partir de las 6 y PM. El valor tiene 100 Córdobas en la entrada y preventa, con preventa son 80 Córdobas, estando en lista. Interesante, pues, comentarnos un poco sobre este género. Ustedes han visto ese apoyo, hay bastantes jóvenes, y no solo jóvenes, personas adultas, pues, que les gusta este tipo de género. Tal vez nos hablas un poco sobre, pues, cómo ustedes se han visto apoyados, ¿cómo están ustedes en este? Bueno, la verdad es que se ha recibido, ha habido bastante aceptación por el público, y la verdad es que es bastante satisfactorio, bastante bonito. La verdad es una experiencia súper, súper genial. Nada, esperamos la gente llegue a disfrutar, este, realmente haya más aceptación, porque hay cierto público, hay un 50 y 50 que a la gente no le gusta, no apoya tanto lo nacional, digamos. Entonces, esperamos en este evento sea una, sea como una oportunidad más para que la gente, para nosotros, por supuesto. Pero ustedes, digamos, como jóvenes, ¿qué están haciendo, pues, digamos, para conquistar ese público, que le guste el rock, que esté en constante apoyo? ¿Ustedes realizan conciertos o presentaciones bastante, digamos, o seguido? Bueno, hemos tenido, Insomnio ha tocado varias veces, este, de hecho ellos cuentan con, este, ellos son parte de un evento igual, algo grandecido, aquí en la capital, llamado Santito Fest, en donde ellos, este, hacen, hacen todo eso, y la verdad es que es un evento bastante bonito y súper grande, súper grande, y las demás bandas igual llevan buena trayectoria. Bueno, pues, ahí está la invitación por parte de la banda que van a hacer, pues, este concierto a realizarse, pues, este 15 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, pues, esta es la expectativa que ellos tienen, haciendo la invitación, pues, para que los jóvenes que les gusta, que son amantes del rock, pues, vayan a este importante concierto, a que se suma Patrick Juárez, así es, de la banda de Insomnio Colectivo, pues, comentándonos un poco sobre la expectativa que ustedes tienen como banda, como presentación que ustedes van a realizar en este concierto de rock. Bueno, este, bueno, primeramente nos estamos invitando a un concierto donde vamos a estar fusionando lo que es el género post-punk, el punk y el rock alternativo. Van a estar cuatro bandas, nos van a estar acompañando, este, Color, Insomnio Colectivo, Arrechabala y Volga. Bueno, el evento va a ser en la Tortuga Murruca, este, que está ubicado en la colonia Centroamérica, específicamente en la Iglesia de Fátima, media cuadra del norte, por el centro comercial Managua, y el valor de la entrada son 100 córdobas, y en preventa son 80. Va a estar muy bueno, tenemos muy buenas expectativas del evento, y, pues, va a estar muy bonito, la verdad, los invito ayer. Ah, sí. Iban a darte todos los emprendedores. Interesante, pues, nos gustaría que nos comentes un poco, ustedes, como banda, Brian, cómo se están ustedes preparando, ya es primera vez que hacen presentaciones, o ya tienen ustedes experiencia de estarse presentando, pues, en los diferentes lugares de la capital, y ustedes, cómo han visto ese apoyo por parte de la población, los jóvenes. ¿Hay bastante interés, la apreciación que ustedes tienen por este género? Pues, la verdad es que últimamente hemos estado viendo bastante movimiento, lo cual nos hace realmente bastante felices, porque vemos, pues, de que todavía es una escena que sigue con vida. Ajá. Y nos estamos preparando, bueno, ya previamente hemos tenido varios conciertos. Y, pues, personalmente, pues, mi banda, este, se formó en 2019, la de Joshua también por ahí. Entonces, ya hemos venido tocando en diferentes lugares de la capital, y también, pues, vamos a estar tocando ahorita, y se vienen, la verdad, se vienen bastante, se vienen bastante bonitos. ¿Es CUPO limitado o está abierto para el público? Está abierto para todo público, este, valor, sin Córdoba, la entrada, y en preventa, 50 con preventa. Si estén listas, se le cobran 80 a Córdoba. Bueno, interesante, recuerden entonces a los televidentes, a los amantes de este género, pues, a partir de qué hora y cuándo pueden ser, pueden ir a presenciar, pues, este, concierto, y ustedes ya decían, pues, concierto y a la misma vez se pueden tatuar, hacer, pues, coméntenos un poquito más de eso. Pues, van a haber diferentes tipos de muchachos que están emprendiendo con sus diferentes negocios. Siempre el muchacho de los tatuajes, pues, que nunca falta. También van a haber, tipo, gente que hace pulseras, cosas así, para que, pues, la gente tenga también diferentes alternativas, que esté la música y, por otro lado, también pueda llevarse, tipo, mercancía o cosas, tipo recuerdos del evento. En el caso, ustedes han visto bastante el apoyo solo de jóvenes o se suman otros tipos de personas ya adultas. ¿Cómo está este género? El público realmente suele ser muy diverso. Sí. Suele ser muy diverso. Este, en distintas presentaciones suelen haber, se llega a topar desde chaval hasta personas, no sé, como de 40, incluso 50, están bailando y están cabeceando. Entonces, al final se siente bien satisfactorio. ¿Ustedes, entonces, digamos, han recibido apoyo? A pesar, pues, que todavía falta mucho por hacer, pero tienen ese apoyo, ese público. ¿Lo han visto crecer este género? Sí, la verdad es que el Río Nicaragua ha crecido bastante. El PONC todavía se mantiene bastante y eso es lo genial, pues, de que al final el arte nunca va a desaparecer. ¿Ustedes van a ser, dependiendo, digamos, de los resultados de este concierto, realizar otros conciertos en departamento o ustedes solo se presentan aquí en Managua? No, siempre hemos estado abiertos a presentarnos en departamento. De hecho, pues, para el futuro, si hay planes, porque, pues, también hay que moverse, pues, que, tipo, en Estelí, Matadalpa, o León, Masaya, también sería interesante, sí, para eventos. Entonces, siempre la posibilidad está abierta y claro que sí, también. ¿Ustedes tienen redes sociales? ¿Cómo lo pueden seguir, pues, los jóvenes amantes a este, a la rock para, pues, ver sus músicas, sus presentaciones? Bueno, primeramente, el evento va a estar como a Volga, a Rechabala y Color. Lo puede buscar así, ahí va a encontrar información del evento en específico. Las bandas, las redes sociales son, bueno, está Volga Nick, que es la banda de POS PONC. Está Arrechabala, así, tal cual, Arrechabala y está Color Nicaragua, Color Nick. Color Nick en Facebook y Color Music Nick. Ahora, ¿ustedes es la primera vez que, pues, se juntan para realizar este tipo de conciertos o ya tenían otras experiencias, otras presentaciones, pues, que ya habían coincidido? Pues, nunca habíamos coincidido. Con Arrechabala sí hemos coincidido. Una vez y se canceló. Con Arrechabala sí hemos coincidido dos veces, pero tan salas veces que íbamos a tocar siempre se cancelaban. Bueno, esperando que en este concierto, pues, coincidan y no se cancele. Y, pues, esa expectativa, recuérdenle a los televidentes, pues, que están interesados en participar en este concierto. ¿A dónde se va a realizar? ¿A partir de qué hora y, pues, cuándo? Bueno, se va a realizar el 15 de octubre en la Tortuga Murruca, a partir de las 6 p.m. Y la dirección es? De diversidad. Fátima, muy de acuerdo al norte. El próximo sábado, pues, ya decía usted, a partir de las 6 de la tarde. Entonces, pues, ¿cuánto decían que era el precio? 100 Córdobas en puerta y 80 Córdobas en preventa, si estén listas. Bueno, muchísimas gracias muchachos por esta invitación. Nosotras sí nos vamos nuevamente a una pausa comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni